Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que hasta la primera expulsión fue un partido de ida y vuelta, intentamos tener el control de él en base a la posesión. En fases del juego lo conseguimos. Pienso que tuvimos nuestras ocasiones de gol en diferentes momentos del partido. Huesca también las tuvo, acertó en una, nosotros no y se llevó el partido y poco más hay que hablar de este partido ya. Si acaso el borrón este de las expulsiones, que parece que les luce un poco, no es normal que en un partido se producían tantas incidencias y menos en un partido propuesto, que parece llamado a no serlo. Sí, pero es que eso no está en nuestras manos, no está en las manos de los técnicos. Yo creo que habría que analizar cómo fueron y cada una de ellas a ver si realmente es lo que es o no. Es complicado. No, no tiene mucho sentido un partido en el que prácticamente en ninguno de los equipos se juega nada, pues que acabemos con tres expulsados. Pero bueno, hay que analizar el partido y ver qué es lo que pasó. ¿Cuál ha tenido un bajo en estas últimas jornadas? ¿Cómo ha llevado el equipo? Bueno, yo creo que lo vio todo el mundo. La última ocasión de gol clarísima es de Lugo con tres menos. Somos un equipo de empujar, empujar, empujar. Yo creo que no le perdemos la cara nunca a los partidos. Arriesgamos para intentar ponernos por delante en el marcador. Yo creo que el equipo a final de temporada llegó bien, quizás con menos fluidez que la que tuvimos en las primeras jornadas conmigo en cuanto al juego con balón. Pero el equipo llega bien. Lo que pasa es que a medida que vas perdiendo, pues ese objetivo concreto en la clasificación es más difícil. Bueno, la intensidad defensiva, es más difícil el trabajo defensivo, pero yo creo que el juego con balón lo mantuvimos. Y el empuje en prácticamente todos los partidos hasta el final también. Hoy se demostró que el equipo con tres menos al final intentó ir a por el gol. Gracias. Hasta luego.